No no puedo, si no lloran, nunca había llorado, ni menos de dolor, nunca había llorado, ni menos de dolor, por un amor, porque ni hacer llorar, nunca había llorado, ya no roba, ya no roba, mire libre embre, me voy a llorar, a dos alejas, en un voy a oír, que me llegó, carlos, nunca había llorado, que no miren, que no райas, regaladas bien, s ya estén arodzi longtime,